¿Y vale tu dinero Mortal Kombat 1? Bueno, ya le estuve dando un rato totote, así que vamos a averiguarlo. Como muchos saben, se supone que tocaba Injustice, ya que desde el lanzamiento del primero, iban alternando entre la lucha de superhéroes de DC y el combate mortal. Sin embargo, nos agarró por sorpresa que la lucha entre Superman y Batman quedó en una especie de limbo. Digo, por la historia no nos perdimos de mucho, ya que la sobreexplotación hizo que hasta Snyder creyera que era una buena idea adaptarla en el cine. Pero en cuestiones de gameplay es una joya. Y por si están con la duda, Ed Boon, creador de Mortal Kombat y de Injustice, mencionó que las puertas para una hipotética tercera entrega no están cerradas. De hecho, ya tiene varias ideas, sin embargo, DC tiene un caos en el tema de los videojuegos actualmente. Solo es cosa de ver el fracaso de Gotham Knights, del cual ya tengo miedo al respecto, por lo que queda esperar. Tengo la esperanza de que esto sí se va a dar, pero a ver qué tal. Parece que Netherrealm está entrado y dispuesto para seguir, pero volviendo al juego que nos compete hoy. Mortal Kombat 1 es una secuela barra reboot de la franquicia, esto porque la saga sigue una misma historia, pero cada cierto rato a alguien se le ocurre jugar con el tiempo y reiniciar todo como si fuera nada. O como fue el caso de la onceava entrega que andaban jugando a volver al futuro. En este caso nos encontramos con Liu Kang, que tras su lucha contra Kronika y Shang Tsung, el tipo se las dio de Dios y nunca mejor dicho, para crear una línea temporal nueva, la cual se supone está limpia de todos los males que aquejaron a los mundos en juegos anteriores. Todos contentísimos, sin embargo, un giro inesperado lleva a los personajes a enfrentarse al mundo exterior otra vez. O bueno, más o menos. Miren, quizá para algunos la historia de Mortal Kombat no es la gran cosa, pero es verdad que tiene su lore, así que recomiendo tener una ligera idea, al menos de la última trilogía, para entender al 100% qué pasa aquí. A ver, que tampoco es obligatorio, este se supone que es un reboot. Plantea a los personajes desde una nueva perspectiva y muchas veces no tendrán nada que ver con lo que conociste. Así que si eres nuevo, dudate, no te preocupes por nada. Ahora, hablando en sí de la trama, esta es interesante. Diré que durante los primeros dos actos te engancha bastante bien con una conspiración y es verdad que juega con tus expectativas para sorprenderte de cara al final. Pero antes de entrar en materia, quiero destacar que los personajes me gustaron mucho. Les dieron un toque más simpático y provoca que te encariñes más con ellos. Ayuda a que los vemos desde sus primeros pasos y no tienen necesariamente la misma vida con la que resulta un giro bastante innovador. Por ejemplo, a pesar de que este sí arrastra muchos lastres de la continuidad vieja, me encantó el tratamiento que le dieron a Liu Kang. Lo percibí incluso mucho más agradable de lo que llegué a sentir en su día a Raiden como protector de la Tierra. Mismo que también aparece de hecho con una personalidad más humilde, pero igual de carismática. Quizá el cambio que más te llegue a levantar las alarmas es el de Sindel y Shao Kahn, que ahora pasa a ser un general. Sin embargo, sigue con sus aspiraciones de conquista y poder, por lo que eventualmente todo debe llevarnos a los putazos. Total, que por mucho que Liu Kang trató de mantener el control en esta línea temporal, nos daremos cuenta de que todo se sale de control más incluso de lo que crees. Desgraciadamente no tengo muchas cosas buenas que decir del último tramo de la campaña, pues agarra un ritmo un poco acelerado y siento genera un clímax poco potente. Lo que me duele considerando el gran trabajo que ya estaban haciendo hasta ese momento. NetherRealm ha demostrado tener gran talento para contar campañas de juegos de peleas, llevándonos de personaje en personaje con la idea de tocar todas las perspectivas posibles. Me parece genial porque tiene un toque cinematográfico fácil de seguir y que solo funcionaría en un juego como este, pero eso no quita que en este específicamente, siento que el último tramo pierde muy cabrón el piso. Lo siento, pero tengo que decirles un ligero spoiler para dar a entender mi punto, advertidos están. Antes ya teníamos líneas temporales, en el 9 Raiden regresa al pasado para advertirse a sí mismo que tiene que cambiar algunas cosas para que no se vaya a la mierda el mundo, pero acá, simplificando, introducen el tema del multiverso, que si habrá alguna gente que ya está harta porque son mamadores o algo así, no está mal trabajado y hasta eso tiene sentido, lo van planteando poco a poco para que no aparezca de la nada. Y sí, todo muy bien, pero es que de la nada parece un Secret Wars todo anticlimático. Seguramente alguien se volvió loco con la clara referencia al pasado, pero me entienden. Volvamos. En cuestiones a gameplay, bueno, es un Mortal Kombat, personalmente me gustaba más el gameplay frenético del DS, en especial por las interacciones del escenario que se robaron de Injustice. Pero acá también hay cosas interesantes, comencemos con los cameos, con K porque todo en estos juegos que inicie con C debe tener una falta ortográfica. Estos tipejos no forman parte del roster principal, al menos la mayoría de ellos, porque está Scorpion, Sub-Zero y Kung Lao por alguna razón. Bueno, la mayoría de estos aparecen para apoyarte en combate. Mediante un medidor puedes llamarlos para que ataquen al oponente estilo Marvel vs Capcom, pero no puedes controlarlos jamás. Además, son útiles para ejecutar los bloqueos y tienen sus propios fatalities, que en su mayoría son referencia a alguno que ya tenían en títulos anteriores. Estos pueden ser útiles si les agarras el truco y eres bueno con el timing. Además, que viene bien conocer los distintos poderes que tienen para saber cuál se puede adecuar mejor a tu estilo de combate o a tu main en este caso. Además, siento que esto quizá fue percepción mía, pero el título perdió un leve el toque de accesibilidad. Lo menciono porque tenía rato que no me sentía tan obligado en aprenderme diferentes combos de los personajes. Es decir, obvio, siempre viene bien entrar a la sala de práctica y habrá vatos que juegan hasta con los dedos de los pies. Yo no soy uno de esos, pero si quieres sacarle el mejor provecho a todas las peleas, sí debes mirarte de vez en cuando la lista de movimientos. Esto no está mal, ya que aprovechas las habilidades de cada uno de los luchadores, pero sí debes tenerlo en cuenta si, como yo, venías más acostumbrado al Mood de Injustice o el de Mortal Kombat X. Por otra parte, tenemos los ataques Fatal Blow, o como prefiero llamarlos, X-Blow. Esto porque hicieron una mezcla interesante entre los X-Ray introducidos en el noveno juego y los ataques especiales del 11, que a mi gusto ya habían perdido un poco de gracia. Es que no sé a quién se le ocurrió que ver sangre que parece catsup en cámara lenta era mejor que ver huesos quebrándose. Acá dijeron, hagamos ambas cosas y les quedó de huevos. Me parecieron muy ingeniosos, se ven aderezados con la vista de rayos X que nos permite ver cómo el personaje se rompe las rodillas, las piernas, el cuello, todo. Para luego levantarse como si nada le hubiera pasado. Todo esto aderezado con el increíble apartado gráfico. Yo era de la idea de que no había un gran salto en este juego, pero como he mencionado en otros videos, me da la impresión de que más bien ya es difícil notar estos cambios gráficos. Acá incluso cambiaron de motor, pasaron de Unreal Engine 3 al 4, permitiendo un mejor manejo de la iluminación y las sombras. Sin olvidar las expresiones faciales, que ganan puntos al verse más naturales que antes. Y esto también ayuda a que, por ejemplo, durante la campaña los cambios entre cinemática y gameplay sean menos notorios, y eso se agradece. Los Fatalities personalmente me encantaron. Es cierto que algunos ya se notan reciclados y sin mucha creatividad, pero es que aquellos en los que sí metieron empeño son buenísimos. Igual, y es cosa de gustos, no sé quiénes somos nosotros para juzgar formas de matar sin parecer psicópatas. Como modo de juego alterno tenemos Invasión, una especie de tablero de juego de mesa que nos ofrece enfrentamientos con criaturas que no son del roster principal, pero que se parecen mucho y tienen nombres genéricos. Este es como una especie de cripta, solo que depende de ti avanzar en el tablero desbloqueando secretos, como nuevos colores o accesorios para los personajes. También hay Fatalities secretos o un grupo de cameos que se mantienen bloqueados a menos que entres en este modo. Fuera de eso está la clásica torre, entrenamiento y demás. El paquete como es de esperar está completo con K y aunque el roster no incluye ningún personaje nuevo, no les negaré que el combat pack con K que anunciaron me está haciendo ojitos para sacar la tarjeta. Yo digo que en un combate real Omni-Man le partiría la cara a Homelander, no sé ustedes qué opinen. Mortal Kombat 1 me gustó mucho. Estéticamente, el detalle de los escenarios, los colores y la vida que tienen los mismos me pareció espectacular. Menos en la versión de Switch. Ay, perdónenme, pero no. El gameplay también mantiene la calidad y sigue siendo adictivo. Quizá me habría gustado que aprovecharan mejor los cameos, es decir, los Fatal Blob y los Fatalities están coquetos, pero quizá agregar otro tipo de ayudas o que tú pudieras aturdir por un momento al ayudante de tu oponente y viceversa habría sido más juguetón, pero no es el caso. Si ya eres fan de estos juegos, esta es una compra segura. En cambio, si Mortal Kombat no es lo tuyo, veo difícil que esta entrega te haga cambiar de opinión. Es muy continuista y las propuestas no parecen tan fuertes como sí se vio en el juego pasado con el X-Ray o las distintas posturas de combate. Tenlo en mente si buscas comprarlo. En general, diría que sí, vale tu lana. Chicos, quiero agradecerles por el apoyo que tuvo el video de Mortal Kombat contra DC. Sí, 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 gracias, gracias. Ahora suscríbete por favor para que lleguemos a los 200 mil. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!